...que no pudo ganar ocho empates para el equipo de Chepe Torres. Bueno, vamos a ver las imágenes. Ahí estamos en el Atanasio Girardot, la imagen de Miller Mosquera, Sebastián Pérez, Sherman Cardenas tuvo que entrar en el segundo tiempo de un cardona para tratar de recomponer un poco el camino. Y en la acción, el árbitro del encuentro fue el señor Jorge Sierra, centro desde la derecha, la bajan en el área y el primer gol de Boyacá Chicó por intermedio de Rodríguez, se quedó la defensa, no pudo hacer nada Neco Martínez, bien por el jugador Tabima, que es el que la baja, el ex Real Cartagena y el 1-0, Alexander Mejía, otro de los que estuvo en Selección Colombia pero que también ya actuó con su club, igual que Camilo Vargas, el centro y gran gol del Quincayes, sí, el lateral derecho que aparecía para el empate, minuto 43, buen cabezazo del ex Deportivo Cali, Medellín y dejó completamente quieto a un ex Atlético Nacional, Andrés Saldarriaga, que tapó, no tapó, Eder Chaus, la imagen del Atanasio, no mucha gente acompañando a Atlético Nacional, no le ha ido tan bien en Liga Postobón, pese a que venía de ganarle 4-0 equidad el lunes anterior en el Campín de Bogotá y después llegaría esta jugada, una mala entrega de Bocanegra, se equivoca Sherman, le queda Juan David Pérez y preparen, apunten y fuego, golazo de Juan David Pérez. Muy bien, muy bien. Y estoy, ¿no? Todavía. Muy bien, Dan. Me falta, me faltan dos cosas, ritmo, tono, no mentiras, gran gol de Juan David Pérez y ganaba Boyacá, chico. Este gol fue al minuto 60, 15 del segundo tiempo después, entró David Cardona, el pase atrás, le pegó Sherman Cárdenas con la derecha y mordido, sí, pidiendo permiso. Esa pelota no pudo hacer absolutamente nada Andrés Saldarriaga o alguien dirá hubiera podido hacer mucho más. Nacional estaba atacando, apretaba, había tenido un par de opciones sobre todo con Santiago Trelles, pero llegó al empate después. Está el zurdazo y se va muy cerca la del Topito Sanguinetti. La pelota finalmente fue ancha, ahí está la imagen del hermano de cara de Luis Suárez. Después el pelotazo de Boca Negra y palo, todavía se está moviendo el travesaño del arco. Sierra dijo no más, se empataron 2-2. Hay informes y hay reacciones.